Yo la verdad que celebro este acto en un gobierno tan negacionista, celebro que la municipalidad de Trenquelauken nos haya convocado, celebro que nos hayan ayudado y realmente verlos a todos acá, seguramente muchos no comulgan con nuestra ideología, pero me siento muy acompañada y recuerdo, hoy cuando venía para acá recordaba que en esta plaza de chiquitos veníamos a juntar piñas, nosotros éramos tres hermanos y en esta plaza juntábamos piñas para llevar a nuestra casa, bueno, o sea que tiene todo un recuerdo muy familiar y me siento muy acompañada porque durante muchos años tuvimos mucha soledad, solamente los amigos más íntimos, o sea, desde entonces a hoy donde están las plazas llenas en todo el país, voy a tratar de recordar las palabras de Pablo Yonto en un acto el sábado pasado en Buenos Aires, recordando los desaparecidos del barrio de Boedo, donde dijo, bueno, no van a poder con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los juicios se siguen haciendo, porque seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia, y ya tenemos, no son muchos, pero ya tenemos 130 condenados firmes a los represores, no son muchos teniendo en cuenta que hubo 550 centros clandestinos de detención en el país, y también quiero decirles que cuando se dice esto es del pasado, esto ya fue, esto ya pasó, tenga cada uno de ustedes en cuenta que para nosotros los familiares es un delito permanente, es un dolor que llevaremos hasta el último día de nuestras vidas. Así que bueno, generalmente terminamos así nuestras palabras, 30.000 detenidos, compañeros desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Y pasan los años y acá veo muchos que ni siquiera habíamos nacido en ese momento, somos nacidos en democracia, y conocemos la historia porque nos las enseñaron, nos las cuentan, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos de seguir generando conciencia para que esto no vuelva a suceder nunca más. Y analizando todos estos años que han pasado, y un montón de logros que poco a poco se fueron logrando, porque los efectos de la dictadura, como se decía, no terminaron el 10 de diciembre. El miedo, el terror, el no te metas, el no te comprometas, quedó sembrado en una sociedad que poco a poco fue despertando. Y el dolor, por todas las atrocidades realizadas por la dictadura, ese dolor continúa presente. Y que hoy esté Lidia también acá hablando, creo que es una grandeza y una muestra de representación de esto. Porque ese dolor lo tiene y lo lleva cada día, junto con todos los familiares de todos los desaparecidos. Todo lo que podamos hacer para generar conciencia, para educar, y para conmemorar a todas las víctimas de esta dictadura, y acompañar a los familiares en transitar este dolor que cada uno siente y que cada uno de nosotros lo sentimos, pero ellos son los que más lo sienten, porque son los que más lo han sufrido, los que más solo se han sentido acompañados en un inicio, y que lo que poco a poco con el tiempo la sociedad entendió y empieza a acompañar. Y ese dolor lo tenemos que convertir en trabajo, en conciencia y en responsabilidad. Más, quienes tenemos responsabilidades institucionales. Porque ese compromiso por el nunca más no solamente es una frase, es un compromiso de vida, es un compromiso de trabajo, es un compromiso de apertura, es un compromiso de conciencia para que el nunca más sea para siempre y no tengamos que sufrir nunca más esta dictadura tan sangrienta que tanto daño nos hizo. Muchas gracias a todos por acompañar y conmemoremos hoy a todas las víctimas de la dictadura. Muchas gracias. Gracias.